Hoy tengan ustedes muy buenas noches, vamos a hacer un brindis en honor a mi vecino que cumple un año más de vida. Vamos a brindar con un buen pisco iqueño, pisco pampa, en el cual quiero que me acompañen cada uno de ustedes con esta frase. Estiramos el brazo, encogemos el codo y decimos salud con todos. Feliz cumpleaños, señor Franco. Fuertes aplausos, pues. Salud, salud. Que viva el santo. Y que beba hasta las últimas consecuencias. ¡Bravo!